¿Melania Trump pro-elección? Espera, espera. ¿La misma Melania que está casada con Donald Trump? ¿El hombre que se dedicó a tumbar Roe vs. Wade? ¿Sí? ¿Esa misma? Esto es como ver una telenovela de Televisa llena de giros inesperados. ¿Quién diría que ella tenía estas opiniones? ¿Ustedes lo veían venir? ¿Por qué? Porque yo no. Y por si fuera poco, agárrense. Justo a 30 días de las elecciones, Melania decide sacar un libro. ¿De casualidad? ¿Coincidencia o estrategia política magistral? Bueno, yo apuesto por la segunda. Y ojo que este libro no es cualquier libro. Es su regreso a los reflectores justo en el momento en que Donald Musk lo necesita. O mejor dicho, su campaña lo necesita. Es como si estuviéramos viendo un capítulo nuevo de los Trump, la telenovela. Pero no. Eso es la vida real. Amigos, así que siéntense cómodos que este episodio promete. Y recuerden, tenemos un panel secundario, link en la descripción. Ok. Resulta que Melania, la mismísima primera dama de antaño, ha salido a decir que siempre ha estado a favor de los derechos reproductivos de las mujeres. Si escucharon bien, Melania, quien pasó años al lado de Donald Trump, el presidente que armó todo un plan para poner a los jueces que tumbaron Roe vs. Wade, ahora dice que ella siempre ha estado a favor de que las mujeres tengan el control de sus cuerpos. Y claro, todos nosotros estamos como, ¿Perdón? ¿En qué momento pasó esto? Porque no recuerdo haberle escuchado hablar de esto mientras su esposo se dedicaba a dar discursos antiaborto. Pero bueno, tal vez esas conversaciones en la Casa Blanca no se daban en la cena. O tal vez sí. Simplemente se quedaban en el tintero. O tal vez, solo tal vez Melania estaba ahí sentado en el sofá, escuchando a Donald hablar sobre cómo salvar a América de la agenda liberal. Y por dentro pensaba, yo estoy a favor de los derechos de las mujeres, pero mejor me quedo calladita. Es curioso, ¿verdad? Porque Donald ha sido sin lugar a dudas, uno de los mayores impulsores de la agenda antiaborto en Estados Unidos. Y ahora nos enteramos de que su esposa no está exactamente en la misma página. Oh, la ironía, Melania, la ironía. Pero espérate, que la cosa no se queda ahí. Melania no solo ha declarado su apoyo a los derechos reproductivos de las mujeres, también está lanzando un libro. Sí, señor, es un libro. Y aquí viene lo más interesante, lo lanza justo a 30 días de las elecciones. Es decir, en medio del fuego cruzado de la campaña presidencial de su esposo, en el que el tema del aborto es uno de los puntos más calientes, Melania decide sacar un libro. Qué bien calculado. Justo a tiempo para captar la atención de esas mujeres suburbanas que no están muy contentas con su esposo últimamente. Qué curiosa coincidencia, ¿no creen? Pero claro, la pregunta del millón es, ¿esto es pura coincidencia o alguien está jugando al ajedrez político aquí? Porque vamos, sabemos que la política es un juego de estrategia y lanzar un libro en este preciso momento no parece ser algo inocente. Yo digo que aquí alguien está moviendo sus fichas con mucha astucia. Pero ustedes, ¿qué piensan? Dejen sus teorías en los comentarios. ¿Será que Melania está buscando volver al centro de atención o simplemente está siguiendo órdenes de campaña? Ah, y aquí es donde la cosa se pone más interesante. O mejor dicho, más irónica. Mientras Melania se declara pro elección, su esposo, Donald Trump, ha sido el arquitecto de una de las mayores ofensivas contra los derechos reproductivos de las mujeres en la historia moderna de Estados Unidos. Es como si en la casa Trump tuviéramos dos agendas completamente distintas. Por un lado, Donald se pone su gorra roja de hacer América grande otra vez y por otro lado, Melania saca su camiseta de Mi Cuerpo, Mi Decisión. ¡Qué espectáculo! Si esto fuera una serie de televisión, estaríamos todos pegados al sofá con palomitas en la mano. Me pregunto cómo habrá sido esa conversación en casa. ¿O es que simplemente nunca la tuvieron? Porque, vamos, uno esperaría que un tema tan importante como los derechos reproductivos se hubiera discutido alguna vez entre ellos, ¿no? Pero parece que cada quien estaba jugando su propio juego. De verdad, esto es un plot twist digno de una novela de suspenso político. Y honestamente, me encantaría saber qué opina Donald de todo esto. Pero claro, no lo vamos a escuchar decir nada. ¡Qué sorpresa! Ahora, la gran pregunta es ¿Cómo va a afectar esto a la campaña de Donald? Porque, a ver, si su propia esposa no está de acuerdo con su postura antiaborto, ¿cómo pretende convencer a las mujeres de que su plan es lo mejor para ellas? Imaginemos el próximo meeting de Trump. Soy el protector de los valores conservadores, aunque mi esposa piense lo contrario. Esto va a poner a más de uno en una situación incómoda, sobre todo cuando intente reconquistar el voto femenino que, por cierto, no le ha sido muy favorable en los últimos tiempos. Porque, seamos realistas, este movimiento de Melania puede poner en serios aprietos la narrativa de Donald. ¿Cómo va a salir a decir que él representa los valores tradicionales cuando su esposa está enviando un mensaje completamente opuesto? Esto, amigos, va a ser muy interesante de ver en los próximos días. ¿Ustedes creen que esto va a afectar la campaña de Trump? Yo digo que sí, pero me gustaría saber sus opiniones. Déjenlas en los comentarios y hablemos de qué tanto impacto puede tener. Entonces, aquí estamos. Melania Trump pro elección, sacando un libro justo antes de las elecciones y contradiciendo por completo las políticas de su esposo. La pregunta es, ¿es Melania una heroína secreta del feminismo o simplemente está intentando limpiar su imagen para las elecciones? ¿Esto podría darle una vuelta de tuerca a la campaña de Trump? Dejen sus opiniones en los comentarios, denle like si les ha gustado este video y no olviden suscribirse al canal para más contenido. Nos vemos en el próximo video. Y quién sabe, tal vez en su próximo libro Melania nos cuente cómo sobrevivió a la Casa Blanca siendo pro elección. Así que nos vemos, gente. Y recuerden, tenemos un canal secundario, el link está en la descripción. Estamos subiendo dos videos allá todos los días, aquí cuatro. Así que si acá no es suficiente, échene una mano por allá. Estamos con casi 410 suscriptores, buscamos llegar a mil, así que apóyanos. Chao, chao y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!